Ciudad Motor se quema, la corrupción su emblema Hoy, oh no, sus edificios llevan las marcas de su destrucción y de su mar Acércate a ver, su gente no da mal, observa bien, su vida es desigual Nada hay que confiar, la tiranía quiere hundir a todos en terror Hoy, oh no, el pueblo no da tregua, ciudad motor se quema Hoy es tu final, acércate a ver, es nuestra realidad Oh, observa bien, y únete a luchar, juntos avanzar ¡Gracias! Acércate a ver, su gente no da mal, observa bien, su vida es nuestra realidad Y únete a luchar En el final te encontraré, jurgando en escombros el ayer Es este el funeral que yo siempre quisimos ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!